Vamos a intentar escuchar a el padre de Egan Bernal. Pues ahora lo intentamos escuchar. Colombia, espero un mensaje suyo tras el triunfo. Bueno, para Colombia estamos acá muy bien y un triunfo que lo merecíamos. Muchas gracias, Colombia. Muy trabajado, señor Bernal. Sí, siempre. Y una familia rodeándolo siempre. Una familia entregada a procurar que fuera un hombre de bien como lo es. Sí, desde siempre, desde pequeño y ahorita muy bien, muy bien. Ahí estamos, muy felices. Muchas gracias. ¿Cómo han pasado estas últimas horas antes de este gigantesco triunfo? Muy, muy estresado, pero muy bien. Gracias a todos y a ustedes por estar acá. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.